es Fátima Suárez que va a continuar con nosotros en la revista así que quédese porque también vamos a hablar de un tema que a todas las mujeres también a los hombres ¿Verdad doctor? También a los a los hombres les preocupa muchísimo y son las manchas en la piel tanto en el rostro como en el cuerpo porque en cualquier parte de la piel nos puede salir y precisamente sobre esto nos va a hablar el dermatólogo Alejandro de Aguinaga. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente tenemos diferentes tipos de manchas, manchas por inflamación y manchas por melanina ¿Verdad? Las manchas por inflamación tenemos las típicas por acné, por un acné inflamatorio y también tenemos por ejemplo aquellas que están en axilas sobre todo en mujeres por el respirado constante y las manchas por melanina son las manchas de sol que aparecen en el escote, en el antebrazo, muy frecuentemente llamadas manchas de la vejez pero ojo no son de la vejez, son de la exposición del sol todo de toda la vida ¿Verdad? También tenemos manchas por melanina, por el melasma, que tiene un aspecto multifactorial, no solamente es el sol, la radiación también tienen que ver las hormonas por ejemplo. Ajá. Y así es como podemos abarcar el distinto tipo de de mancha que presenta cada paciente. Doctor, algo que siempre este queremos saber precisamente estamos viendo unas imágenes. Sí, claro que sí, son algunos de mis pacientes que han dejado tratar, la mayoría son por melasma o paño, vemos cómo se pueden resolver con tratamiento adecuado, dermatológico, recordemos que tenemos ventas de cremas en el mercado, incluso que podemos encontrar en la tiendita de la esquina, que a veces no nos dan resultados, recordemos que toda patología de la piel son del dermatólogo, no de otro especialista. Y veamos que sí tenemos respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen tratando el melasma para que en unos meses podamos obtener estos resultados, ¿verdad? Es muy notorio los cambios que estamos viendo precisamente en estas imágenes y bueno, me hablabas que son pacientes que tú tienes y que son diferentes tipos de mancha, porque para comenzar hay que conocer el tipo de mancha, qué es lo que lo está ocasionando para recurrir al tratamiento. Sí, así es, justamente en la siguiente imagen que estaban presentando, cremas despigmentantes con mercurio, justamente en el dos mil once se lanzó esta publicación internacional médica, la cual comparó diferentes cremas que se encuentran en el mercado, en la que se encuentran varias marcas reconocidas, vean nada más las que les puse aquí, son varias mexicanas que las compramos en la tienda de la esquina y tienen una absorción de mercurio que no solamente daña la piel, daña también órganos como el hígado, como el riñón, tanto que quieren o que se molesta la gente porque le das medicamento, pero terminan comprando algo que les hace dañino a sus órganos, ¿verdad? Claro, hablábamos de al principio de de los tipos de piel, entonces hay que tener de los tipos de manchas, perdón, hay que tener muy en claro, primero, identificar lo que el tipo de mancha que tenemos para poder recurrir al tratamiento y me llama mucho la atención ahorita lo que nos acabas de comentar, que las cremas que encontramos en la tienda de la esquina nos puede perjudicar no solamente la piel, sino también los órganos, cuéntanos un poquito más sobre esto, de la importancia de que es acudir con un especialista en este caso con un dermatólogo y el que nos lleve el proceso adecuado para eliminar la mancha que tenemos. Sí, definitivamente tenemos diferentes tipos de componentes o despigmentantes, ¿verdad? Ajá. La dermatología es una especialidad médica, primero tenemos que ser médicos y todo lo que damos debe de tener una base científica. Claro. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, la vitamina C en ciertas concentraciones, sí es un despigmentante débil, pero no porque sea vitamina C, te vas a untar la naranja encima, ¿verdad? Sí. Así hay componentes también en el mercado que contienen vitamina C, pero no contienen el porcentaje adecuado y por lo tanto son dañinos o realmente sin chiste, nada más te estás aplicando una crema que te hidrata, pero no te está despigmentando. Es justamente lo que abarca la dermatología, saber qué tenemos que dar y para qué tipo de mancha. Doctor, ya decíamos que tanto a hombres como a mujeres nos pueden salir las manchas, pero ¿hay alguien que sea más propenso? Definitivamente las mujeres son más propensas, no solamente tienen el componente hormonal, sino también se exponen más a otro tipo de radiaciones. Ojo, el 80% de la radiación o del daño de las manchas es por radiación ultravioleta, por el sol, pero el otro 20%, incluso las luces que tenemos aquí en el escenario, nos perjudican. Sí. La luz azul que está muy frecuente en su celular, incluso pueden entrar a configuración y hay manera de bajarla. La luz inflarroja, la luz visible, son diferentes tipos de radiaciones que realmente nos perjudican y nos pueden seguir manchando. Claro, doctor, nos están preguntando, nos están enviando una pregunta si el paño únicamente le sale a las embarazadas. Definitivamente no tiene predisposición, sin embargo, si es más frecuente en mujeres, hasta el 10 al 15% de los pacientes con paño o melasma se presenta en hombres. La mayoría, el 50% de las embarazadas puede desarrollar el melasma, pero la mayoría va a tener una resolución al terminar el parto y otras se quedan incluso con melasma de ahora en adelante, ¿verdad? Sí tiene un componente hormonal, el melasma o el paño, pero definitivamente podemos solucionarlo. Ok, hay un tratamiento adecuado para disminuirlo y erradicarlo, ¿verdad? Así es. Las pecas, doctor, también me están preguntando si también es posible eliminarlas y también con qué tipo de tratamiento. Porque, perdón que te interrumpa, porque me están diciendo que hay pecas que pueden salir genéticamente y hay otras que son por el sol. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Si se puede o no eliminarlas y ¿cómo sería? Las pecas, llamadas médicamente efélides, son un conjunto de melanocitos que avientan mucha tinta. Los melanocitos, recordemos, un poquito de anatomía, es esta célula que justamente avienta la tinta de la piel. Hay de manera congénita, la que la transmitimos de generación en generación, pero hay otras efélides que salen por el sol, que ya le cambiamos el término y se llaman léntigos solares. Estas se pueden solucionar rápidamente, sin embargo, las efélides congénitas o que nacen con ellas por heredarse, sí las tratamos con aparatología o con láser para poderlas quitar definitivamente. Ok, doctor, ¿se tiene la creencia que con los peelings podemos eliminar las manchas, alguna de las manchas que tenemos en el rostro, cierto o falso? Completamente un mito, definitivamente el peeling es solamente un coadyuvante, nunca como monoterapia, ¿verdad? El paciente acude a veces pidiendo un peeling para sus manchas, pero hay que ver cuál es la mancha, ya dijimos, a qué patología o a qué enfermedad se refiere, hay que ver cuál es el tratamiento y si en algunos casos se le adjunta un peeling, pero nunca de primera vez, aquellos médicos o aquellos no especialistas que nada más quieren tratar una mancha con un peeling, pues la verdad no están tratando la base del problema. Ok, puede reaparecer, incluso se puede intensificar, ¿no? Definitivamente. Muy bien, doctor, ya hablamos de las causas, los tipos, ¿cómo podemos prevenir? Porque todos queremos tratar las manchas, quitarnos las manchas ya cuando nos aparecen, pero es importante desde el inicio pues prevenirlas, ¿no? Para evitarnos precisamente todo este procedimiento de utilizar, de recurrir a tratamientos pues para eliminar las manchas que tanto, tanto nos molestan a las mujeres y a los hombres. Claro que sí, la principal crema antiarrugas y antimanchas va a ser el protector solar. Un protector solar de aspecto amplio le llamamos, que abarque no solamente la luz ultravioleta, sino también las luces que te mencionaba, la luz visible, la luz infrarroja, tenemos muchos en el mercado, pero pues solamente los dermatológicos abarcan un poquito más incluso de cosmética, ya tenemos por ejemplo protectores para pacientes con paño, ¿verdad? Que no solamente nos protegen, sino también nos está despigmentando a la vez. protectores para las manchas inflamatorias del paciente con acné, que es muy fluido, que no te saca más acné. Protectores, por ejemplo, para pacientes con ya fotodaño o envejecimiento crónico, que también tienen ácido hialurónico, enzimas que nos ayudan a reparar un poquito el daño que tienen por el sol. Claro, doctor, por último, nos están preguntando, decías que también por la fricción al inicio de la entrevista pueden aparecer algunas manchas, por ejemplo, las mujeres que nos rasuramos, que nos depilamos con rastrillo, ¿cuál es entonces la manera correcta? Porque también me dicen que la chava, que esta persona, esta, esta, esta muchacha utilizaba el rastrillo, se oscureció su piel, utilizó cera, la cera le quemó, entonces la, el oscurecimiento se intensificó, la mancha se hizo aún más oscura, entonces, ¿cuál sería el, cuál sería la forma más adecuada de prevenir esto? Definitivamente es encontrar la forma en que se depile, la mayoría las mandamos al láser, porque obviamente todo proceso de depilación o de rasurado equivale a un típico grado de inflamación, ¿verdad? Al momento en que se inflama la piel, también los melanocitos, que son estas células que avientan la, el color de la piel, se intensifican y avientan su tinta. Es una manera de respuesta del cuerpo, no la podemos quitar esa respuesta, va a seguir apareciendo, entonces definitivamente las mandamos a depilación láser para evitar este problema. Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor? Sí, me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, ahorita les va a aparecer el nombre por ahí, igual en WhatsApp, citas, igual dudas, trescientos sepenta y dos, nueve seis uno, noventa y cinco sesenta y cinco, y en Instagram, DR.Alex.DA. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un tema, ay, bastante tenso y interesante, pues yo diría que más para las mujeres, aunque los hombres también sean propensas a ellas, ¿Verdad? Un poco resumido, pero sí. Muy bien, muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, pero no le cambie porque tenemos más.